Feliz domingo para todos. Vamos avanzando en el camino de la Pascua y creo que es importante ver en dónde empieza este camino y a dónde quiere llegar. El tiempo pascual tiene su comienzo en el domingo mismo de la resurrección, el domingo mismo de Pascua, y luego va haciendo un recorrido pedagógico en el cual nos guía muchísimo el libro de los hechos de los apóstoles para llegar a una culminación que es la fiesta de Pentecostés. Es bueno recordar que en la Pascua de Cristo nosotros estamos contemplando la obra de Dios en su plenitud, en toda su hermosura, pero allá en el cuerpo del Señor. La vida santísima de Cristo queda exaltada y al mismo tiempo ofrecida al Padre con la Pascua. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con nosotros? Está muy bien que Jesús es un gran personaje, es un gran héroe, absolutamente coherente en su manera de enseñar y vivir, pero ¿qué sucede con nosotros? Eso es precisamente lo que va a completarse en Pentecostés. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo Espíritu Santo que guió al Señor en su ministerio público, ese es el Espíritu que viene a nosotros en Pentecostés. Podemos decir que la Pascua nos da a quien admirar, es decir a Jesucristo. Pentecostés nos da la vida para nosotros ponernos en camino y para llegar con esa fuerza y con esa gracia a donde Él llegó. Esto lo dice el mismo Cristo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. El que cree en mí hará las cosas que yo hago y aún mayores. Y esto sucede por la gracia del Espíritu. Es decir que el comienzo de la Pascua nos muestra la meta que es Cristo resucitado, Cristo glorificado y Pentecostés nos da la fuerza y la dirección. Y ese es el camino que vamos recorriendo durante estas semanas y especialmente en los domingos de Pascua. Podemos llamar a ese proceso cristificación. La cristificación es el camino que nos lleva a la semejanza con Cristo, semejanza con su vida, semejanza con su muerte, semejanza con su resurrección. Llegamos a ser semejantes con Cristo desde el momento en el que Él nos ha asumido como cosa y posesión suya. Él ha querido integrarnos y darnos de su propia vida. Esto está expresado bellamente con la comparación de la vida y los sarmientos. Él ha querido injertarnos en sí mismo para que nosotros recibamos de su propia vida. Pero esto supone también que los enemigos de Cristo nos van a odiar también a nosotros. Y eso es lo que aparece especialmente en la primera lectura de hoy, capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles. Exactamente las mismas autoridades judías que con odio cruel querían deshacerse de Cristo. Esas mismas autoridades van a querer deshacerse de los apóstoles. Por eso les ordenan perentoriamente que no enseñen en el nombre de Cristo. Y por eso tratan de amedrentarlos, tratan de asustarlos, tratan de encerrarlos, porque ellos querían aprisionar y encerrar y neutralizar a Cristo. Y creían que cuando ya lo habían metido en ese sepulcro ya estaba neutralizado, ya no podía hacer nada. Creían que ese era el final de esa historia. Pero a Cristo no se le puede neutralizar. Y por eso los discípulos de Cristo, con el valor y con la fuerza que les da la resurrección, dan ese precioso testimonio. Así que ya sabemos para qué es el tiempo pascual. Para cristificarnos, para mirar una y otra vez más hacia el Señor y para recibir de Él esa gracia de espíritu que nos transforma de un modo que sólo podemos mirar con gozo en las vidas de los santos.